Bueno, mi historia comienza así, yo corría en los años del noventa y pico, no sé, yo estaba en el ejército en el noventa y uno y estaba viendo algo que me gustó muchísimo de música, que fue los muñecos de papel, como alcanzar una estrella una novela mexicana, un musical, básicamente, mexicano, no estaba Vivi Baitán, Capetillo, que hoy día es su esposo Ricky Martin, había otra gente del grupo Timbiriche, Ricardo Arjona también participó, Sasha, del grupo Timbiriche era muy chévere, muy divertido, yo en el ejército saqué la guitarra y toqué, y a la gente le gustó mucho inclusive me dieron algunos beneficios en mi vida militar por tocar la guitarra salí del ejército y Carlos Vives sacó un disco de la provincia, hoy día lo discutí con el director de fotografía de mi último video y llegamos a la conclusión de que Carlos Vives está enfermo ¿a quién le importa? ¿cierto? eso es de la intimidad de Carlos, en realidad pero el inconveniente no es ese, no solo que esté enfermo, sino que cuál es su enfermedad y el problema es que él es violento con los demás, si él no continúa devengando o ganando lo de los otros, sobre todo es en violación del derecho intelectual lo que él está y entonces nuestro pensamiento fue que Clásicos de la provincia no hizo que las provincias prosperaran más la provincia hoy día en Colombia está muy devastada probablemente ahora está diferente por las nuevas políticas de gobierno que tuvimos desde mi oficina y con el gobierno actual, diría yo que con el funcionario público que es un buen trabajador es que ese no deja de ser también un trabajador privado, en algunas ocasiones se denomina de ese modo también se puede denominar solamente público tiene esas alternativas es bueno que lo sea ustedes saben, tomen decisiones y también sepan en dónde están el manual de convivencia de Colombia es la constitución política de Colombia no piensen en otra cosa el mal manejo de las administraciones con respecto al proyecto Carlos Vives fue devastador para el país históricamente nos dejó en muchísimos problemas palacio de justicia ya había sucedido pero este evento es de tal magnitud lo que pasa es que las cosas cambiaron al cambiar de siglo la tecnología cambió se hizo más personalizada pero también se hizo más agioteo se intervienen más los apps y los computadores, teléfonos todos estos aparatos y hay gente que vive de eso entonces acabar ese negocio fue muy complicado lo estamos acabando yo soy de la reserva militar y estoy haciendo lo posible por colaborar en que no haya más productos y proyectos que sean falsos y baldíos como el de Alejandro Martínez por ejemplo que también tiene problemas mentales ¿qué pasa? que como esta tecnología estaba a la mano de algunos de estas personas porque ellos tenían mucho dinero se les pagaba absurdamente demasiado por ser actores, por cantar el proyecto de Carlos Víguez es distinto se le dio una inyección absoluta económicamente pero no se aprovechó en absoluto sino que él pensó que era para mutuo propio y no un llamado para que fuera un beneficio de toda la comunidad primero que todo incluyéndolo a él y él no pudo entonces hoy día tenemos muchos problemas y estamos preocupados porque Carlos Víguez no está en un sitio de reclusión sino que está en libertad y entonces los que venimos haciendo música y estudiamos en la extranjera o sea, estamos en un directorio de la sociedad colombiana él nos estaba mirando empezó a mirar empezó a mirar empezó a mirar y empezamos a notar que él estaba ensañado contra los proyectos que estaban surgiendo porque él no podía hacerlo entonces ¿cuál es mi matemática respecto a esto? y es muy importante que lo hablemos un proyecto que tuvo tanta inyección económica Administración Gaviria yo no siento que ellos monitorearan si él lo estaba haciendo bien o no mi maestro Gabriel Rondón no recibió a Carlos Víguez para colaborarle en nada porque no era colaborarle sino ser cómplice y él no lo recibió yo estaba el día que Carlos Víguez fue y le preguntó en Zainamur si tocaba con él y el maestro le dijo no eso está raro y mi maestro no me lo dijo yo lo vi hablando con él y vi cuando hizo el ademán y le dijo no toco ahí también le dijo que nosotros estábamos ahí y él no habló conmigo y no volvió a hablar conmigo nunca pero él sabía de mí y empezó a tenerme en su directorio en su mente vamos a ver qué hacen cuando me doy cuenta me está persiguiendo el guitarista Teto Campo el guitarista Andrés Castro me está persiguiendo y Carlos Iván Medina me está persiguiendo Carlos Víguez Alejandro Martínez el mismo Martín de Francisco o sea se volvió a nivel personal una persecución no solamente en el conocimiento que también es muy grave porque es derecho intelectual y da a penal en primer grado significa cárcel mínimo por 30 años o cadena perpetua también pueden dar 100 años de cárcel por ese por ese delito o 600 entonces esas son las penas el problema de esto es que las administraciones siguieron pasando y Carlos Víguez seguía ahí tomando decisiones sobre todo el estado esto solo es un caso entre muchos más que también nos afectaron como que nos afectó la administración Gaviria claro que sí sí nos afectó nos afectó la administración Sanper claro que sí hoy es el día en que yo no hablo con Andrés Sanper después de trabajar en la Javeriana con él en el programa infantil y juvenil muy raro como y usted ¿por qué dejó de trabajar ahí? porque me quitaron los estudiantes me dieron unos y los quitaron me dijeron no, no, no ya no tienes estudiantes y yo mejoré en todas mis comunicaciones en mis canales absolutamente todo lo que hago mis libros mis transcripciones mis álbums tengo nueve álbums hoy fuera con reediciones es más tengo más diez once once álbums publicados ¿por qué está en libertad? es más mi pregunta no es esa sino el ¿por qué no se recluye? antes de que de que lo vengan a allanar a embarcar o lo maten colaborando desde música Javier Andrés Castillo tu soldado Colombia reserva del 91 esto no se quedó solo así esa es la parte de Carlos Vives pero Alejandro Martínez siguió molestando también y se volvió esto la cultura del agiotero a cambio de siglo como la gente tiene Facebook tienes le miro los bienes a ver cómo se los se los expropio hay varias hay varias relaciones expropiar robar secuestrar borrar información de otros y querer adquirirla Andrés Castro son una persona totalmente nociva para la música para los Grammys Grammys no es que no nos demos cuenta es que hagamos algo no es que me acabo de dar cuenta y te estoy preguntando no hagamos algo Andrés Castro es un problema Carlos Vives es otro se movió mucho dinero en Colombia después de eso y lo perdimos la inversión fracasó hay que hacer algo al respecto porque él está suelto y Andrés Castro también parece que ha venido a mi casa y ha sacado cosas de aquí va Leandro Martínez es vergonzoso yo estoy aquí durmiendo y me está viendo por la ventana y empieza a gritar empieza a hablar no es una situación cualquiera Andrés Pastrana el país no salió de muchas deudas después de su periodo presidencial si me entiende la parte de música sigue involucrada en problemas el negocio de la música está en mucho peligro mucha gente que pagó matrículas muy caras lo sacaron de su propia universidad como es que termina la cristal son mis ex estudiantes ellos tampoco hablan conmigo tienen miedo tenemos miedo de este evento que Carlos Vídeos me persigue claro a la voz de eso que era lo que estaba haciendo chantajeando a la gente interviniendo mis apps mis comunicaciones si yo llamo a alguien hablo con alguien primera vez y ella uy que chévere me cae bien voy a hablar con él ya antes de hablar una relación ¿saben qué pasó? que apenas yo hago la comunicación la interviene llama a esa persona y le dice hey no te metas con él y les da plata mi familia absolutamente no habla conmigo mi hermano está involucrado en esto y es muy grave porque su hija también lo hace su ex esposa Veónica Orozco me hizo si no perseguirme después de que me fui de Colombia yo salía con ella me empezó a perseguir me empezó a perseguir y hoy es el día en que tiene un problema de agioteo asqueoso en el frente de ella entonces sí sé todos tenemos que opinar sobre esto Colombia nuestra economía depende de tener buena música pero sobre todo de limpiar de los malos que nos estaban dañando la música yo no devengo un peso hoy día de la música mi mamá me regala un salario mínimo y yo lo utilizo invirtiéndolo para tener mis plataformas buenas es una locura pensar que yo solo tenga que devengar un millón ciento y siete mil pesos y hay gente como Alejandro Martínez teniendo propiedades cuatro cinco seis propiedades cinco o seis o siete o más con carros un loco un loco persiguiéndome la información dañándome las amistades las mujeres que él es más papi dios santo todo el mundo corriendo aquí no sea loco la administración Uribe dios mío que horror demandada por el país entero pero pasa una cosa hay un evento raro que todos dijimos si estamos en desacuerdo pero está en libertad dios mío que tiene acceso a app tiene acceso a información y a dañarle la información o a borrarle los videos un poco me lo borran a veces lo que escribo lo borran un poquito borran una letra le ponen otra derecho intelectual que puede significar esto gente loca agioteo solamente no es violación del derecho intelectual es muy grave homicidio mi papá está muerto y ahí me nos cabo y era un hombre muy culto y muy bueno si yo no creo estoy seguro que esta gente se estaba en la vida de mi padre Caicedo toda la vida preguntándome por mi papá y mi mamá a cada rato y que como están se van bien muy raro muy loco eso fue un eso fue una sucedió en el país eso no fue solo conmigo hay mucha gente que le preguntaron le preguntaron y que como se murieron ya o que Roberto Caicedo y Juan Sebastián Caicedo dos dos delincuentes absolutos y cual es el problema que están en libertad viene multicentro que otra cosa pasó bueno los dejó dormir en paz que está muy bien no hay nada que no haya podido ningún pueblo en la historia humana cuando se puso de acuerdo entonces yo les propongo que los encarcelemos cuanto antes Juan Manuel Santos usted está absolutamente prohibido en mis comunicaciones se quería robar créditos míos y no va a poder no quiero insultarlo no quiero cuídese mucho queremos apresarlo ok gracias 101 Park House por colaborarnos estaré pendiente de ver los otros hoteles en que van muchas gracias por recibir mi audición le hice esta semana me parece ministra me parece procuradora que es una buena oportunidad para empezar a subsanar mi caso que es de importancia y relevancia para el país puesto que mis proyectos sí son de interés general como indica la constitución proyectos de interés general son positivos para todos entonces bueno muchas gracias muy amables por colaborar con la música con nuestra humanidad con nuestros soldados de la patria que también somos personas como dijeron en Grammy Latino algunos artistas de Cuba y para poder tener un buen refrán en la revolución actual que no dejará de ser como la anterior patria o muerte que significa que usted escoge la patria vivirla entender la constitución analizarla hablarla con los otros tener una vida prolífica bonita sana y no tener una vida absolutamente al contrario maléfica y dañada porque entonces cuando usted elige no estoy en el sistema no me hablo con nadie eso fue una eso fue una tendencia que se dio aquí en el país para que se acuerden está cambiando está cambiando es difícil porque eso define la vida de muchas personas pero si lo hacemos bien también lo podemos definir bien hay sanatorios para estas personas hay sitios de reclusión también hay cárceles también hay si se entrega beneficios en la cárcel pero nos dimos cuenta que esto ya no se salió de las manos de todos entonces por favor colabórenos procurador, administra yo estoy en 101 Park House haciendo una audición y les propuse que lo hiciéramos bien para que yo pueda trabajar ahí eventualmente y empezar a devengar algo con música ¿qué pasa si me estaban cerrando las puertas para trabajar? ¿qué pasa si la gente no me estaba dejando comunicarme correctamente? no solo eso tratando de dañarme el estímulo de vivir es que es gente mala es gente muy mala Alejandro Martínez es muy malo es un tipo dañadísimo y malo es malo, malo y dañado tiene conexiones con Maddy Sigler es peligroso Maddy es una persona que no es totalmente equilibrada es una niña todavía así tenga 20, 21 años es una niña nos está molestando algunas interacciones con el extranjero con Colombia sobre todo mis interacciones de mi computadora para que sepas que no es que no puedas ver sino que tendrás que monitorear que yo las pueda tener bien en las relaciones y verónica dos cosas absolutamente no en mis comunicaciones es sano eso ella enloqueció totalmente porque yo me fui a Estados Unidos me gradué me gradué con honores me fue bien no volví a llamarla nunca porque además fue demasiado déspota cuando terminó conmigo o dejamos de salir y fue grotesca cuando me doy cuenta ella está en uno de los peores síndromes de violencia del mundo agitando a los demás dañándoles la vida entonces soy blanco para su oficina de delincuencia pero esto no va a poder seguir así porque ustedes nos van a colaborar su familia probablemente está en darle permiso aquí Uli es su padrastro trabaja como vicepresidente en Lufthansa párele bolas que es Alemania señora Angela Merkel si nos colaboras como podrán ver los contactos que yo contacto son de talla mundial yo tengo amigos en todo el mundo o por lo menos me conocen y dicen ok Andrés vamos a hablar con Andrés y soy como un embajador de Colombia porque no me gusta hablar mal de Colombia sin embargo también soy sincero a la hora de hablar de Colombia para ver si se resuelven las políticas que se tengan que resolver porque la idea cuando tú cuando tú eres una persona que que está en altas estratosferas o o si de la sociedad quiere decir que tú estás ahí por una razón tú no estás ahí para nada si me entiendes para que entiendan y esto y es complicado y difícil ha sido difícil llegar a decir pero también uno tiene llamados naturales uno no está ahí porque me dieron ganas y ya no tienes llamados y también son muchas cosas porque son las estratosferas más altas de toda la sociedad del mundo entonces señores expresidentes yo no veía a ustedes no les vi nunca la voluntad ni tampoco les vi el talante para estar ahí señor Uribe andaba molestando en las provincias si porque él tiene un problema de autoridad que él quiere ser el que manda y uno no puede ser el que manda porque quiere ser el que manda sino porque tiene la cabeza para hacerlo o sea que no le hace daño a nadie sino que lo hace bien y él no lo sabe hacerlo estamos en este inconveniente ahora Santos tampoco tenía la cabeza para eso ese Nobel de Paz no existe entonces nos mandaste a otra tendencia que se dio fue decir mentiras o no no lo va a decir de este modo decir algo para estimularlo y tratar de lograr lo que se podía y fue un error que eso no es Nobel de Paz él quedó en agiotistas en daños en derecho intelectual en daños a la humanidad colombiana en derechos humanos con falsos positivos entonces de ahí en adelante la ecuación es otra tenemos que buscar la alternativa de otro modo yo soy partidario de que se salve la humanidad al máximo pero hay gente que a este punto no quiere hacer eso porque hay vendetas entonces mi gran recomendación estímulenlo ministerio de comunicaciones estimula decir algo para que todos estemos en otra alternativa y las vendetas también bajen y esa gente pues decirles tomar también las medidas y no otra vez muchas gracias muy amables tengo que irme a continuar trabajando ya estamos trabajando en Niña Linda el video de Tropical Cocktails donde Marilyn Monroe va a aparecer y yo le voy a pedir que me dé un beso y que me dé el sol porque ella es la niña linda de mi corazón entonces Marilyn va a actuar va a hacer sus actuaciones que ya están preeditadas y vamos a ver cómo hacemos el montaje de todo esto es un unforgettable verraquísimo que es un inolvidable pues y desde la academia con mucho gusto Colombia para que te entretengas pero no me hagas daño yo sé que yo yo soy un artista para el público entero y sé que es muy difícil ponerse de acuerdo y la gente querrá tener opción de de invertir de ganar un dinerito de hacer eso me parece que que eso falló entonces estamos en otra cosa amigos porque lo de Carlos nos vino fatal fue una inversión perdida y no es solo él es más si él se ¿qué pasa si está enfermo? podríamos decir enfermito o no porque es violento ¿qué pasa si está enfermo? que se retire es lo normal nos colaboren todos y pidamos como debemos pedir el 20 de julio gracias un ave maría un padre nuestro y aparte un ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni noche ni día para estar contigo en paz y alegría con todos los santos con Jesús José y María muchas gracias alcaldesa muchas gracias muy amable ahí vi que tenías una noticia del pod no pude leerla bien me parece que que las noticias son un poquito enredadas a veces si nos colabores con el tiempo con el espectador y en espacios que hay en el país que tengamos que pongan menos letra y que sean más concretos que nos expliquen dejar de tomar partido en las noticias de esa manera de raja es positivo a veces el periodista solamente tiene que decir lo que piensa tiene que estudiar ley tienen que estudiar la constitución los periodistas para poder expresarse de una manera diáfana y clara y no tener sectarismo a la hora de expresar o sea que estoy de parte de estos demás entonces escribo ahí bien enredado o no les digo bien si no no dice bien no es un contrato se evalúa de ese modo y entonces hay un porcentaje yo le apuesto claro muchas gracias por todo Colombia que navidad tan deliciosa se pasa aquí aunque todavía somos austeros porque hay este tipo de problemas la gente no quiere salir a la calle tanto quiere cuidar su apartamento salir del apartamento mucho pues se le pueden venir o meterse a la casa Venezuela también está en una situación muy complicada en ese sentido y me parece que cuidemos a los venezolanos que están aquí pero también les dejemos saber que ellos son visitantes y también sabes que si hay un visitante que es excelente va a tener unas posibilidades muy buenas como la señora María que yo conocí en mi pizzería o la de mi mamá eh sí sí o no ah bueno entonces bueno muchas gracias muy amables espero que puedan pasar una buena noche hombre dejen de molestar mi computador mis comunicaciones que yo estoy trabajando por el país no solo por el país por la música y por objetivos sanos y buenos muchas gracias no solo por el país no solo por el país no solo por el país no solo por el país